...y la historia de Verónica del Río y Isabel Rodríguez sobre los fondos arqueológicos del Museo de las Peregrinaciones y de Santiago, Recorrido Histórico y Museográfico. Buenas tardes. En primer lugar, darles las gracias al Comité Organizador y a Almán por darnos la oportunidad de estar hoy aquí, hablando de este recorrido histórico y museográfico de los fondos arqueológicos del Museo de las Peregrinaciones y de Santiago. En primer lugar, aclarar que la vinculación que nos une a mi compañero y a mí a esta institución es que ambos somos becarios de patrimonio de la Junta y tenemos el placer de estar destinados en esta sede. No podemos continuar la presente comunicación sin hacer un primer inciso y realizar una merecida mención al personal del Museo, en especial a su director, Vieto Pérez Autoriño, quienes han sido los verdaderos artífices del trabajo expuesto hoy aquí, que es el resultado de un trabajo y un largo esfuerzo prolongado en el tiempo. Sin más dilación, procedemos a presentarles la institución, que nació a finales de 1951, pero no abrirá sus puertas como sede expositiva hasta muchos años después. Su contenido temático se basa fundamentalmente en la peregrinación como fenómeno universal, la peregrinación jacobea y el Camino de Santiago en todas sus dimensiones, y la ciudad de Compostela como meta de peregrinación y también el análisis de la ciudad de Compostela históricamente. En relación a los fondos arqueológicos, este centro se convierte en centro receptor de dichos materiales a partir de la asunción de competencias en materia de cultura a la Junta de Galicia. Este centro recibe materiales arqueológicos de las propias intervenciones urbanas realizadas en Santiago, en su término municipal, y aquellos enclaves o yacimientos que tengan una clara vinculación jacobea, como pueden ser ir a Flavia en Padrón, Arzúa, Melide, entre otros muchos. El motor que nos impulsa a realizar la presente comunicación es el traslado de sede expositiva que se realiza en 2015. En ella, la sede expositiva se traslada desde la conocida como Casa Gótica a la nueva sede expositiva, que está emplazada hoy en día en la Plaza de Platerías. La Casa Gótica quedará hoy en día como centro administrativo, donde se pueden encontrar las salas destinadas a administración, la biblioteca o la sala de investigadores. Queremos hacer unas breves princeladas que ya ampliaremos posteriormente en las actas. Simplemente decir al proceso de documentación de los bienes arqueológicos, simplemente decir que se cumple su documentación básica en DOMU, su posterior conservación en el almacén, siguiendo la normativa básica, y en lo que concierne a la difusión, todos conocen aquí las redes telemáticas que hoy tenemos en día para la difusión, como pueden ser CERES, Europeana, la red de museos gallegos, las investigaciones científicas realizadas en los fondos arqueológicos del propio centro y, evidentemente, la exposición directa del bien arqueológico, que es donde se centrará nuestra comunicación hoy aquí. Muy bien. Pues la exposición en la Casa Gótica estuvo abierta al público hasta verano del año 2015. Esta exposición se estructuraba en torno a siete salas, aunque solo en las seis primeras hubo presencia de material arqueológico, aunque la cantidad de este material y la importancia que se le daba al mismo en el discurso variaba de unas salas a otras. En la primera de las salas solo hubo tres piezas de origen arqueológico, eran estas tres lucernas provenientes de las catacumbas de San Sebastián en Roma y serían las salas dos y tres donde tanto la cantidad de este tipo de fondos y la importancia que tenían en el discurso era más importante, más destacable. Así, en la sala número dos se recurría al material arqueológico para ilustrar al usuario sobre ciertos aspectos importantes en el discurso, como era el caso de la traslación del cuerpo de Santiago a través de la famosa moneda de Fernando II, otra idea que era la armonización y la llegada de las creencias orientales con piezas como el tesoro de Castro Recouso o, para explicar los lugares de tradición jacobea, con piezas provenientes de lugares de fuerte tradición jacobea, como era Iria Flavia. En la sala número tres también había una gran importancia y una gran cantidad de material arqueológico, se estructuraba en torno a dos ideas, que era la evolución de la ciudad y la evolución de la catedral. Para ilustrar sobre la evolución de la ciudad había también un gran número de piezas, como por ejemplo piezas del mausoleo de la familia de los Moscoso, de finales de la Edad Media. Y para ilustrar la evolución de la catedral había una selección de piezas muy interesantes sobre el desaparecido coropetrio de la catedral y también el proyecto de la cabecera gótica del sepulcro del apóstol. Como hemos dicho, eran en estas dos salas donde había una mayor cantidad y mayor importancia del material arqueológico, en las siguientes esta cantidad e importancia disminuiría. Así, por ejemplo, en la sala número cuatro solo hubo dos piezas de origen arqueológico, uno era el molde de pan proveniente de la cazaba de Málaga y una vieira del siglo XII. Y ya en la sala número seis, centrada en los gremios de la ciudad de Santiago de Compostela, la parte ocupada por el material arqueológico se circunscribía a hablar de los azabacheros, con una serie de piezas provenientes de la época tardo medieval y época moderna. La última de la sala estaba centrada en la iconografía de Santiago y en ella nunca hubo ninguna presencia de material arqueológico. A continuación, mi compañera Verónica les hablará del material arqueológico en la nueva sede, en la sede de Platerías. Vale. Pues el cambio producido a raíz del traslado en 2015 merece un profundo análisis. Los fondos arqueológicos adquieren en el discurso expositivo un protagonismo innegable, enriqueciéndolo de manera evidente y tangible. Con el cambio de sede no solo se produce un cambio físico e invental, sino también conceptual. Ahora estamos ante amplios espacios diáfanos y abiertos y ya no podemos hablar de salas, sino que ahora hablaremos de áreas temáticas y unidades expositivas. El visitante, a través de su visita, podrá evidenciar cómo el objeto arqueológico se une al hilo expositivo funcionando como objeto argumentador. Para evidenciar este hecho, haremos una breve visita al museo exponiendo las novedades que se producen en arqueología en estas áreas temáticas. Me detendré en un primer momento en la área temática 2, que es la peregrinación jacobea y el camino de Santiago. En esta área temática se une la leyenda y la tradición con la historia. El objeto arqueológico remite al visitante a un contexto histórico en el que se situó la leyenda de la traslatio al cuerpo del apóstol. De este modo, la cultura castreña estaría representada a través del famoso tesoro del recouso. La historia antigua y la romanización del noroeste estarían ejemplificadas a través de los restos arqueológicos de Iria Flavia. Recordemos que Iria Flavia son uno de los puntos clave para entender la leyenda de la traslatio. Y otros objetos de naturaleza arqueológica remitirían al visitante a la romanización y a la evangelización de Hispania. Abandonamos la leyenda de la traslatio para dirigirnos al siguiente espacio, que es el de los Caminos de Santiago. En ellos se incorpora un yacimiento clave para entender la evolución jacobea y un yacimiento clave que todo peregrino le gustaría evidenciar en este museo, que es el de la ermita de San Guillermo y de Finisterre. En este momento se incorporan los restos arqueológicos de esta ermita al discurso expositivo. Se unen a parte los objetos ya presentados por mi compañero, pero no hay mejor espacio para evidenciar el gran cambio producido en el 2015, que es la sala destinada a la evolución de Santiago de Compostela. En esta sala, la arqueología urbana entra en escena. Tanto la temática como los fondos son novedosos y supone un gran cambio respecto al anterior discurso expositivo. A través del objeto arqueológico, el visitante puede evidenciar diferentes aspectos de la evolución en la ciudad, ya que se transmiten aspectos como la alimentación en época medieval, la ciudad cotidiana y las redes comerciales. Todo esto a través de objetos arqueológicos procedentes de intervenciones urbanas en la ciudad. Se introduce un nuevo yacimiento, que es fundamental también para entender la evolución histórica de esta ciudad, como es el yacimiento de la Rocha Forte. A través de los objetos tanto cerámicos, armamentísticos, como objetos lúdicos que se presentan aquí, se presenta la importancia de este yacimiento y la importancia que tuvo en la evolución histórica de la ciudad. Se introducen también nuevos objetos en que nutren el antiguo discurso expositivo, como sería el destinado a los gremios de la ciudad. En este, los restos de excepcional conservación, como pueden ser los cueros recuperados en los pozos y en los fosos de la ciudad, nutren el contenido que nos habla de los curtidores y de los gremios de la ciudad. Para concluir, haremos un breve esbozo que se empleará posteriormente sobre el gran cambio tanto cualitativo como cuantitativo que se produce con este cambio de sede. Cualitativo, ya que tanto la cantidad como la importancia que tiene la arqueología en el discurso arqueológico es evidente. Cualitativamente, se produce una modernización del discurso en el que el objeto arqueológico tiene una gran importancia. Las piezas de arqueología adquieren un innegable protagonismo, pero cuantitativamente, con una fugaz mirada a todo lo que hemos expuesto de aquí, ya se puede evidenciar cómo el resto arqueológico adquiere un protagonismo indudable en el discurso expositivo, enriqueciéndolo de manera evidente. Espero que hayan disfrutado de esta breve visita al Museo de las Peregrinaciones y ampliaremos la información en las futuras actas. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos